Las capacitaciones lo que hacen es una primera fotografía y aproximación a la problemática de la violencia contra las mujeres y de género y todo lo que estamos haciendo en las universidades hace ya más de cinco años vinculado a los tratamientos, a la manera de atender las situaciones, dar cuenta de la complejidad del problema, de la importancia que necesita la institución, es decir, que la institución necesita asumir para poder trabajar este tipo de problemática de la manera más institucional, ordenada posible y el objetivo fundamental de las capacitaciones en el marco de la ley Micaela es ir sensibilizando, ir también informando de los procedimientos porque esto hace que las universidades puedan trabajar de una manera mucho más ordenada, específica, consensuada para abordar la problemática de la violencia de género que es un problema importante. En este caso el inicio es con las autoridades de la universidad. Sí, en este caso es con las autoridades, con las jerarquías, porque bueno, son los que toman las decisiones, son los primeros y las primeras que tienen que tomar conciencia de la problemática y de la importancia de abordar y atender este tema y luego bajarlo a sus cuadros administrativos institucionales, lo que no significa que el equipo que aplica protocolo, el programa de esta universidad, lleve adelante también en articulación con los gremios, en articulación con las unidades académicas, capacitaciones específicas de cada facultad, porque bueno, además de que cada claustro tiene su especificidad para trabajar, cada disciplina también tiene su especificidad, porque la violencia de género tiene un patrón, pero las modalidades y las prácticas de la violencia se enmarca también a partir de las disciplinas en donde se inscriben los vínculos entre docentes y estudiantes. Pongo un ejemplo, en los laboratorios se manifiesta de una determinada manera, en la escuela de artes de otra, en las aulas donde se estudia ciencias sociales de otra manera, entonces transmitir los conocimientos generales y las particularidades es importante para este proceso de las capacitaciones de la ley Micaela.